Creo que se están tardando, sin duda, es evidente, pero le tengo confianza al fiscal Gerd Manero. ¿Se platicó con él sobre este caso? No, yo no hablo de estos asuntos con el fiscal Gerd Manero ni con el presidente de la Corte. ¿Confía que no haya un pacto de impunidad? Sí, no hay. Lo que existe es un procedimiento que se aplica en Estados Unidos desde hace tiempo, no se aplicaba en México, más que a jefes de la delincuencia organizada. Y se empezó a aplicar para delincuentes de cuello blanco, que consiste en que haya testigos protegidos, les llaman en Estados Unidos, y aquí se les llama el criterio de oportunidad. Entonces, se pueden acoger a eso, a cambio de dar información para investigar sobre hechos de corrupción que tiene que ver con crímenes, y llegar arriba, esclarecer todo. No le hace que tarden, pero que se conozca toda la verdad. A veces la justicia tarda, pero llega. Entonces, yo sí tengo confianza de que, aunque estén tardando, no debería de ser así, pero entiendo de que tienen que tomar declaraciones. Imagínense los abogados de legisladores y de gente influyente. Son muy diestros, y entonces están defendiendo. Y no solo es la defensa jurídica, los medios. Esto de la foto del señor Lozoya, pues se difundió en todos lados, y diciendo, no hay justicia, es acreditando a Lozoya. Yo no lo estoy defendiendo, ni lo considero una blanca paloma, nada más estoy narrando los hechos de cómo los que se sienten afectados le dieron vuelo a la foto para restarle credibilidad. Esto tiene que ver no con lo jurídico, sino con lo político. Pero la fiscalía lo que tiene que hacer es investigar y no solapar nada, sea quien sea. No debe de haber impunidad. Y también no fabricar delitos. Porque está siendo víctima de una acusación falsa. Si lo están calumniando, pues no tiene que preocuparse, se tiene que defender, y al final se tiene que saber la verdad.